Las dos obras van avanzando tal como estaban previstas. La verdad que muy contenta con los logros que hemos tenido, tanto en Paso a Nivel 24, Avenida 10, y ya empezando el lunes con la 2, que nos va a llevar un mes. Sé que genera incomodidad en el normal funcionamiento de la ciudad, pero es un beneficio a futuro que todos vamos a disfrutar. Pero es una obra muy importante la que se va a llevar a cabo ahí en la calle 2. Y el avance sostenido de nuestra doble vía sur en el acceso, que está ya casi lista esta rotonda del acceso al aeropuerto, que bueno, esta semana se va a terminar de asfaltar. La vamos a ir a visitar, vamos a recorrerla, a ver en qué estado está de avance. Y pronto la iluminación, que eso va a cambiar rotundamente la zona. Así que, bueno, siempre agradecida por la escucha que hubo oportunamente del gobierno provincial, de nuestro gobernador, Sergio Sirioto, de haber puesto los recursos para que esto suceda y sostenerlo hoy en momentos tan difíciles. Un 25 de mayo con un contexto nacional también importante. El gobernador, recién lo nombraste, el día viernes, bueno, por decreto dio el 15% de aumento a los estatales. Entonces, la municipalidad y General Pico, ¿cómo va a asumir esto? Vamos a seguir en la misma lógica que ha propuesto el señor gobernador a los gremios, como hasta ahora lo hemos hecho, con mucho esfuerzo, obviamente con recursos propios. Ya hemos hecho los cálculos para poder afrontarlo, así que vamos a seguir esa misma lógica. Están iluminando un acceso al federal también, ¿no? Ayer veíamos a la gente de Corpico trabajar con palmeras y demás. Porque es parte de lo que tenemos pendiente, como tantos otros lugares, también estamos trabajando prontamente en la semaforización de 24 y 115, que esperábamos a que esa parte se asfalte y ya se terminó. Estamos en la parte de recibir parte de la tecnología que estaba pendiente para terminar con ese corredor de 115 que se empezó en su semaforización en 10 y queremos que tanto la avenida como la 24 tengan todo ese corredor, la semaforización. Bueno, varias obras que estamos llevando a cabo, como ayer fue no menor, la inversión que se hizo en la ampliación del hogar de mujeres, algo que si bien no es abierto a la comunidad, es abierto a mujeres que en situación de vulneración de sus derechos tienen un espacio para, bueno, justamente desarrollar su proyecto de vida y hay un Estado presente que las acompaña. Estamos muy avanzados con la obra de ampliación del SIC en el RUCI, que ahí podemos generar un salón de usos múltiples que no hay en ningún espacio del RUCI, la barriada más grande de General Pico, bueno, la vamos a poder tener de parte del municipio. Así que estamos, estamos trabajando con mucho esfuerzo, con recursos propios, siendo austeros en otros servicios y obviamente para nosotros la prioridad es la prestación de los servicios y seguir con lo que veníamos haciendo. Fernanda, recién en el acto decían que los argentinos somos herederos de una historia de lucha. Bueno, ¿la lucha continúa? Parece que nunca termina, parece que nunca termina la lucha y eso es una realidad, pero bueno, como que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y seguiremos, como siempre.